Puede brotar un clavel o un trino de golondrinas. Nunca un rosado si él camina que a los pies del gran poder no pueden nacer espinas. Y así la segunda va buscando también a otro Cristo con la cruz acuesta. Pero ya busca a la Madre, ya busca a la Virgen de la Concepción, a la Virgen del Silencio. Entonces todo es pureza, es concepción de Dios en el momento de la creación. Y dice la letra, como tú no existe rosa ni siéndola de Alejandría. Que antes de nacer el día fuiste flor pura y hermosa cuando Dios te consiguió. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Si yo pudiera engarzar tus lágrimas sin mancilla, haría una gargantilla y le pondría este cantar. ¡Angustias lágrimas! La Virgen de los Titanos ya tiene doce varales que le den gracia a ese palio que besa al amanecer. Son doce bastes calés, derechos, finos, juncales, hechos de morena plata y aprisionados por la angustia morena de cien tumbados. Son esbertos faretones de juncos en la ribera que se besen con primores de gitanas calasperas. Son doce espigas de trigo que van de la tierra al cielo para hacer a Dios testigo de que la gente morena lleva toda la pena angustiosa de María. Cuando con la cruz subía, caminito del Calvario, aquel que en blanco sudario se hizo pan blanco también. Doce piropos de pie, doce piropos de pie de tiradillos forjados en el fuego de Triana para hacer una ventana llena de sueño y de flor. Que moreno es el color de las lágrimas amargas, que a raudales le caían de los ojos a la garganta, a la que tanto sufría como ninguna sufrió. Varales de los Titanos, mecerse en la noche clara para alegrarle la cara a esa señora de angustia. Esa flor que no se mutia por más que llegue a sufrir, meceré el palio que así la cara se le refresca, mecerlo cuando amanezca con brisas del mes de abril. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!